Buenos días y bienvenidos al final del rango alto, esta vez sí, que creo que es el capítulo 35, ¿no? En fin, vamos a hacer la misión de matar a una raza y un raza 2 a la vez. No sé si nos vamos a morir alguna vez, espero que sí, a ver si pueden subir sus death counters una vez. Bueno, vamos a ello. ¿Dónde estás, Mav? ¿Mav? ¿Qué? ¿Qué coño haces ahí? Ah, joder. Está pidiendo un crema. Bueno, y empieza la misión. Uno está en la zona... Espera, que cojo el mapa, mejor, si no, no puedo decir el número. De acuerdo, uno está en la zona 8 y el otro está en la zona 3, ¿vale? Vamos primero a uno y después al otro, ¿no? Mav, ¿te has ido a la zona 1? Sí. Porque llegó antes. No llegas antes, he llegado antes. ¡No, se escapa! Se va volando. Esto no habrá más de 10 segundos. En fin, vamos a por él. Gente, hola, estáis aquí. ¿Cris? ¿Mav? ¿Dónde estás? ¿Mav? ¿Mav? ¿Alguien? ¿Puede decir algo? Yo estoy aquí. Es que no decís nada. A ver, la gracia de un vídeo es comentarlo. Charbander, adelante. No sé. ¿Qué? Le acabo de tirar la boñiga. ¿Por qué? La boñiga es para que se vaya. Y nosotros no queremos que se vaya. Ah, no era para... Se está yendo. Pensaba que era para que el otro no se acercara. Muy inteligente, Mav. Bueno, vamos a por ella. Este es un Pokémon de tipo fuego, dragón, volador... Yo creo que es una especie de Charizard, no es... No, Charizard es Razor, no. No, a ver, Charizard no es tipo dragón, así que... Razor es la versión mariquita de... What? Oh, oh, lo que le he hecho con las flechas. ¿Y Super Charizard? Es decir, Mega Charizard, que tiene ahí en pedo Super Saiyan. Espero que no sea verdad. No, no es verdad. Si no, malditos de... A ver, ¿cómo van a confirmar de esto que le tienen tanto aprecio como Charizard y a violarlo de tal manera? No sé, a mí mientras no me toquen... Que lo han hecho con Mewtwo, pero... Si lo han hecho con Mewtwo, lo va a hacer. A ver, ¿qué hacemos hablando de Pokémon en un vídeo de Monster Hunter? Es que es lo mismo. Ha usado vuelo. Nuestro ataque falló. Oh, han cogido a Mav, han cogido a Mav. La boñiga. Usa la boñiga. ¿No tenías dos? No, una. He cogido una. Pues no haberla usado antes. Bueno, en este paso nos vamos a cargar a la gracia bastante pronto, como siempre. Flechas del cielo, yo qué sé. ¿Son flechas elépticas? Sí. O sea, son flechas de luz. No, porque entonces, como si fueran las de Wind Waker, ya se lo harían cargado. Pero no, las de Wind Waker no hacen daño. Porque directamente lo matan. Bueno, acá no en dos no, solo lo padeza. Eh, no hagas spoilers. Spoiler. A ver, ¿cómo voy a hacer un spoiler de un juego que salió hace años? Porque ahora le sacan el remake. ¿Qué se jodan? Oh no, estoy ardiendo, estoy caliente. ¡Estás on fire! Si alguien se pregunta por qué no hay Chris Cam, aún habiendo dicho que había... Tío, he puesto la trampa de hecho que delante suyo ha parado, eh. Mmm, vale. Si alguien se pregunta por qué no hay Chris Cam, es porque la cámara es una puta mierda y no sé por qué no puede grabar bien. Así que bueno, ya lo prepararemos la próxima vez. Como se vaya volando ahora te mato. Pero quiere caer ahora. En serio, este juego no tiene sentido. ¿Por qué le tienes que dar varios golpes? Oh, ah, plázalos. Plázalos. Está ahí. Voy a por él, anda, a dejarme contra él. Pero ¿cómo vas a ir a por él? Quiero decir, es mejor ir siempre a por uno. En fin, solo tenemos una... No, 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 casi me da. En fin, pasaoslo bien con el razalos. Hostia, ¿por qué has tirado esa bola de luz? No he visto nada y me he tragado la ambestida del razalos. A ver, a la gracia no me tiene que quedar mucho, le hemos hecho bastante daño, así que... No, pero entretengo al razalos. No lo vas a entretener. Va cambiando de objetivo todo el rato. Wow. Gracias me ha protegido de la bola de fuego. Cuidado, van a por ti los dos. Map, cuidado. Map. Map, descounter, por favor. Oh, Dios, me ha caído encima. Oh, Dios. Va a ser ataque. ¡Joder, le he traído a los puntos! ¡Le he dado con las flechas! En fin, a ver si le puedo cortar la cola ahora. Oye, que no se corta esta cosa. ¿Están más topados aquí o qué? La ración ya está a punto, ¿eh? Sí, está cansada. Uy, espera, no me tengo que caer. Tengo que... Tengo que intentar no caerme por todos los medios, porque soy el único que tiene la cámara. ¿No me querías cortar la cola? Sí, pero primero no quiero no caerme. ¿Le he echado el cielo, ¿again? ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué has hecho? ¿Con qué estilo? Con las flechas que caen del cielo. Ah, no lo he visto. De acuerdo, pues solo queda el Razalos. De momento esto se está haciendo interesante. No difícil, pero tampoco fácil. Interesante. En fin, vamos a ver si podemos cortarle la cola al maldito Razalos, al menos. Oh, no, me voy a caer del precipicio. Yo te salvo. Uy, de haberme salvado. Oh, Dios. Tengo la batería. ¿Te echas del cielo, aquí? A ver, voy a ponerle trampas, ¿vale? Tenemos que acabar esto rápido. Tengo la batería muriéndose. En rojo vibrante. En rojo vibrante. Así que poned todas las bombas. Hay que acabar antes de que se me acabe la batería. Si no tendremos que repetir esto. No. A ver, no hay más cámaras. No, te pones a grabar la cámara. No, porque si se te acaba la batería a ti, pones a grabar la pantalla de Chris y ya está. Pero es que no podemos. Sí, puedes, sí, con tu cámara. A ver, no me tengo que morir. ¡Deathcounter! ¡Qué cojones! ¡Deathcounter! ¡Yee! 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 ¿Qué cojones? ¡Matadlo! ¡Matadlo! Se me va a acabar la batería de la DCS. Lo estoy viendo. ¡Oh, he tirado las flechas! Sí. Es lo que haces tú. Tirar flechas hacia el enemigo porque tienes un arco. ¿No? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No, no eran chistes. Era la pura realidad, ¿vale? ¡XQ tengo arco! ¡XQ! ¡XQ! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Olé! ¡Tengo bombas tranquilos! ¡Las bombas! ¡Haber avisado! A ver. A ver si lo paralizo. Antes de que se acabe la batería. ¡Venga, va! ¡Atacad! ¡Con todo lo que tengáis! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estamos aportando, pobrecito! ¡No me tires! Vale. Con esa discusión elemental me voy... ¡Oh, se escapa! ¡Ah, no! ¿Qué hace? ¿Se escapa? No me jodas. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Se escapa hacia la zona! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Por el culo, Slipko! ¡Epic salto! ¡Jope, tendríamos que haberlo hecho a la vez! Espérate que aún se va la dos. Que no, que está aquí. Vale. ¡Ahí está! ¿Lo veis? Aparezadle antes de que se acabe la brilla. ¡Se va la dos! ¡Te lo he dicho! ¡Se va la dos! Da igual, tendríamos que pasar por aquí igualmente. A ver, matadlo. ¡Matadlo! ¡Oh, Dios! Están comiendo. Aprovechad. ¡Ah, estaba poniendo una trampa! ¡Hala! Paso ya de ponerla. A ver, estás en medio de cazadores. ¿Cómo quieres ponerla? Oye, me he sorprendido mucho de que aún no se me haya acabado la batería de la cámara. ¡Ah, de la cámara se te acaba! Digo, de la cámara de la 3DS. ¡Oh, Dios! ¡Me está comiendo, me está comiendo, me está comiendo, me está comiendo! No, ya no. A ver, no le tiene que quedar mucho, ¿no? Pues tendríamos que haberle visto cogear más. Es decir... La acaban de romper otra cosa. ¡Vale! ¡Homa! ¡Bien! Ahora se nos acaba la batería de la cámara. Digo, de la cámara de la 3DS. En fin, misión de pasar al rango alto completada. Pero no es la única misión que haremos aquí. Y no... La próxima misión no será la de rango alto. Vamos a matar a un Ruralan, que es lo único que nos queda y ya está. En fin, a carpear. Una pregunta. Si se me acaba la batería ahora... Eh... No lo guardas. No, no me da igual que sea si guardo o no. Quiero decir... Map es el único que no haya hecho la misión. ¿Eso quiere decir que si me voy y la misión no cuenta? No sigue cuenta. Ah, vale. ¿Es que soy impresorbilable ese con velena? ¿Cómo te he dado así? ¿Cómo eso hace... Ataca hacia arriba? En fin. ¡Oh, me he quedado cargando! En fin, misión completada. ¿Tu espada es así o está rota? No, no, es así. Es así de chunga. Es dragón. Eso no es que esté roto. Es que es elemento dragón. ¿Cómo es el elemento dragón? Quiero seguir físicamente. Mira, pensas de rojo y azul. Un medallón con un dibujo de dragón. ¿Qué? Un medallón con dibujo de dragón. ¡Guarda! 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 Ahora se para y se te rompen los datos. No te pares, 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 no te pares. Esta es la culpa de Nintendo por hacer una consola con tiempos de guardado tan largos. ¿En serio? ¿En serio se ha apagado? ¿Cuando podía no apagues la pantalla? Digo, la pantalla. ¡Ga, ga, 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 ga! ¡Ga, ga, ga! Le llega raro, ¿eh? En fin. ¡Oh, Dios! Gato desfortunado. ¿Qué cojones? Tengo... Tengo la resistencia al mínimo. Joder, llévame de ahora aquí curándome. Siempre he pensado que el huracán sale en una peli de Disney. ¿Qué? Sí, tío. O sea, acuérdate, es Star Smith. Por eso nos quiere apalizar, por eso somos Roger. Oye, ¿por qué está lleno de petróleo? Es que está lleno de petróleo. ¡Mira la barriga, tío! No puedo, no estoy. En fin, ¡oh, Dios! Ahí está, vale, ahí está. A ver, estúpido Star Smith. Quédate quieto, oye, así te meto explosiones. Y... ¡Explosión! No, eso es caca. No sé qué de ruedas. Es caca. No, es fuego. Oh, le has rato la barbilla. ¿Sabes por qué tiene la barriga llena de petróleo? ¿Por qué? Porque le gusta la gasolina. ¿Cuántas canciones has hecho referencia en estos dos capítulos que me he grabado? Bueno, esta batalla no es tan interesante como la otra, pero bueno. Hay que... Completar todas las misiones. Joder, porque no para de rodar. Ha hecho un derrape. Solo me da a mí. No, me da bien mal. Estoy a punto de palmar, tú. Pues palmalá. Need for Speed, Mosk Hunter. Estúpidos renos. Ven aquí y déjame hacerte explosiones. A ver, estúpido Stan Schmäh. 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 ¡Silencio! ¡Silencio! No, mejor no cante musical. ¡Ya está bien con las músicas! Y me cago en su... Bueno, me los he dado la cola. Quiero picar, quiero picar, quiero picar, quiero picar. Yo quiero meter explosiones, yo quiero meter explosiones, yo quiero meter explosiones y... ¡Zasca! Au, se ha caído. A por él. Píquenle, píquenle. Estoy picando. Toca de lava. Pero si se... Ya se... Ya se consigue sin picar. ¿Ah, se conseguía ahí? Pues yo lo estaba buscando el otro día. Oye, es el monstruo que más nos está ayudando, indudablemente. Es que ya lo he dicho yo. Si se me cogea. Pues sale. Me callo. ¡WTF! Ni siquiera ha cojeado. No ha cojeado ninguna vez. ¡Portimonios! ¡Zas! Eh, ¿por qué si voy a la cola no me deja farmear? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? La bomba que había que había puesto antes. Eh, ¿qué tal map? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal aquí dentro? Está bien, ¿eh? En fin, misión completada. Ahora sí, hemos acabado el rango bajo. De una vez por todas. Y nunca volveremos a él. Bueno, la próxima vez. Bueno, el próximo capítulo no será de multijugador. I'm sorry. Será la... Las cosas plus y las cosas... Gracias por interrumpirme. El próximo capítulo será individual. Por desgracia. Y bueno, empezaremos ya por una vez el rango alto. Que será un poco más difícil. Aumentará bastante la dificultad. Y me moriré otra vez. Pero bueno, en fin, eh... Chris, eres el único que nos ha despedido individualmente. Así que despídete tú. No, no. Venga, hasta que volváis a ver un vídeo nuestro. Eso ha sido muy normal. Yo qué sé, nunca hago despedida. Muy normal. Nunca he oído nada. Es muy normal. Es igual. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!